Yo quería ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupa si estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento a las desanteladas amapolas. Daré tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duela hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un rechazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mis desventuras y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie, sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está robando por el suelo. No perdono la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, y de centelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte, y besarte la noble calavera, y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi hera, por los altos andamios de las flores, pajeará tu alma con venera. De angelicales ceras y labores, volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas, y tu sangre se irán a cada lado, disputando tu novia y las abejas, tu corazón y aterciopelo ajado. Llama a un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. ¡Gracias!